¿Qué pasa chavales? Bueno, ¿cómo estás Javi? Hoy estamos cuatro personas grabando este episodio y nos acompañan además dos personas muy especiales que ya se han pasado por este podcast, una bastante más que la otra. ¿Qué tal estáis Sergio, Marc? ¿Cuál estáis chicos? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, yo por supuesto sé que Sergio es mucho más especial que yo, pero tampoco hacía falta decirlo así tan directamente. Yo como en casa, como en casa. Como en casa. Bueno, a ti Sergio, seguramente te conozcan, os acuerden de ti quizás más personas porque bueno, pues al final has grabado 100, creo que los primeros 128 episodios, si no recuerdo mal. Es por ahí. Para quien no se haya conocido, quien se haya unido al podcast en los últimos meses, pues bueno, deciros que Sergio fue la persona que inició este camino, este proyecto conmigo, que estuvo dos años y medio y que pues lo dejaste, este fútbol es hace un año, ¿no? Aproximo. Sí, no se ha sido malísimo con las fechas. Por ahí, ¿no? Por ahí. Y bueno, Marc Mula también se pasó por el podcast también hace bastante, hace un par de años. Hablamos de cositas muy interesantes. Y bueno, para quien nos conozca o nos acorde muy bien quién es hoy, presentaros porque yo soy muy malo para mis presentaciones, así que no os imagináis para presentar a otros. Y ahora lo hablábamos, ¿no? Que a mí me gusta sobre todo presentarme o me gusta lo que decía Montaigne, ¿no? De que a él le parecía más interesante conocer a las personas sobre cómo dedicaban o que se focaban en su tiempo de ocio más allá que en el tiempo profesional, ¿no? Que parece que últimamente solo nos importa nuestra energía, nuestro tiempo en el factor profesional. Así que, Marc, Sergio, ¿qué hacéis con vuestras vidas? Contanos un poquito. Pues digamos que yo soy un gran aficionado a las artes marciales, las cuales practico desde pequeñito. Y quizás se relacionan con el tema que vamos a tratar hoy porque en muchos sitios se dice que el objetivo principal de las artes marciales es el cultivo de la personalidad, más allá de entrenar las técnicas de defensa o que te sirven para combatir. Más allá de eso es el cultivo de la personalidad relacionado con el concepto de desarrollo personal, ¿no? Y supongo que está muy relacionado con lo que veremos hoy. Y también soy un asiduo gamer, paradín nivel 80 en World of Warcraft y poseedor de PlayStation y Nintendo Switch, a la que les doy caña con mucho orgullo y sin ninguna culpa de estar perdiendo mi tiempo ni de no estar haciendo cosas productivas. Hablaremos de ello, Marc. Algunos te dirían que estás tirando por la borda tu vida, seguramente. Bueno, pues lo dejamos para luego, que aquí hay que defenderse de todo. Así que, bueno. No sé si esto forma parte del ocio de lo profesional, pero también estudié la carrera de filosofía, que también quizás se considera la carrera del desarrollo personal, no por llamarlo así. La gente que lo hace no porque quiera trabajar en algo, sino porque quiere cultivarse. Entonces, quizá a través de eso, pues, he aplicado la filosofía en el ámbito laboral, pero bueno, para mí también la filosofía forma parte de mi ocio, ¿no? La lectura de la filosofía o la reflexión sobre los temas. Así que, bueno. Si puedo contribuir también desde ahí, pues, por mí encantado de estar aquí y muchas gracias por haberme invitado. A ti, Marc. Y nada, yo, o sea, ocio. A ver, la verdad que yo soy bastante sencillo. Entrenar, jugar al fútbol. O sea, esa es la parte de deporte. Los fitness me suelo bajar ahí a las canchas con un grupo de personas que hemos creado ahí. Y a mí me sigue gustando mucho jugar al fútbol. No soy bueno, pero es de ese deporte que, aunque no seas bueno, te gusta. Entrenando fuerza tampoco soy bueno, pero me gusta bastante. Y luego, a ver, yo tengo ahora mismo en la época en la que estoy como la frontera entre ocio y negocio un poco difusa, pero yo diría que leer y escribir es algo que a mí me nutre a nivel de ocio, aunque hay una parte que ahora que lo estoy monetizando. Pero yo diría que leer, o sea, puro más ocio sería leer, pues, ciencia, ficción, fantasía. Hace poco me he leído Asimov, la fundación. Ahora estoy con Brandon Sanderson, que he empezado. No es recomendable porque también lo que decía Marc, o sea, obras que disfrutas un montón, que los gurús te dirían que estás tirando tu vida leyendo un universo de magia. Pero vamos, o sea, Brandon Sanderson lo descubrí hace un mes. Bueno, ya lo tenía en el radar, pero la primera trilogía de Nacidos de la Bruma. Bueno, es que no sé si estáis con Sanderson o lo habéis leído. Acabo de empezar hace muy poquito también. Recomendación de nuestro colega Joseba. Yo no, pero mi novia se los ha leído todos, todos, toda la saga. O sea, mi idea es leerme todos. La verdad que el tío tiene un, o sea, está creando como un universo mágico que se llama Cosmere y tiene ahí como en cada parte hay como unos poderes y tal. Bueno, estoy ahora con eso así más ocio, pulo. Sobre todo te acabas de ganar el derecho a hablar de los gurús, ¿no? Es decir que eres malo en lo que haces, ya puedes ahora mismo rajar de cualquiera y bueno, por lo menos de hecho ya recuerdo que no... No, no, no. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, mil gracias por pasaros Sergio Inmar y nos gustaría o el objetivo de esta pequeña mesa redonda es creo que cuestionar a estos gurús, a estas promesas y entender un poquito de qué va todo esto del desarrollo personal, en qué se ha convertido y cómo nos afecta realmente a las personas que estamos, vamos a decir, dentro, ¿no? De este mundillo, aunque luego podemos matizar, ¿no? ¿Os parece? Os voy a leer un pequeño párrafo que escribí que yo creo que nos va a servir de contexto para empezar ya con el primer bloque. Dice así, El sector del desarrollo personal y la autoayuda se ha convertido en un negocio multimillonario que promete soluciones rápidas y fórmulas mágicas para que consigamos alcanzar la felicidad y plenitud. Estos gurús del autoengaño nos venden un modelo inalcanzable de superación personal donde siempre hay algo que mejorar, controlar o corregir. El individuo, atrapado en esta espiral de insatisfacción, perpetúa, termina culpándose a sí mismo cuando se da cuenta de que no puede seguir el ritmo. Y mientras tanto, estos salvadores acumulan seguidores, dinero y atención sin ofrecer soluciones reales. Y acaba citando a tu gran amigo Sergio Nassim Nicolás Taleb, que dice, si ves un fraude y no dice que es un fraude, el fraude eres tú. Y como decía el objetivo un poco de esta mesa redonda, bueno, creo que estamos los cuatro de acuerdo en que es fraude, o al menos lo que se entiende en el mainstream. Es un presunto fraude. Es un presunto fraude, gracias por la primera corrección, Sergio. ¿Cómo que los cuatro de ahí estamos de acuerdo? Creo, ahora podéis matizar si estáis de acuerdo o no con mis palabras. Al menos lo que entendemos, como digo, con el mainstream del desarrollo personal y luego habrá que matizar, o al menos, qué entendemos nosotros verdaderamente por el verdadero desarrollo personal, ¿no? O sea, que la semántica no nos dificulte esta conversación. Y hemos venido a señalarlo, a señalar lo que pensamos que es que es un fraude. Así que, si os parece, ¿vale? Y te doy la palabra a ti, Javi, el primero. ¿Qué entiendes por desarrollo personal? Y si quieres, puedes matizar, puedes diferenciar entre el mainstream, lo que entendemos, lo que se nos dice que es el desarrollo personal, y lo que tú piensas que debería ser el verdadero desarrollo personal. Claro, es que aquí es donde voy a parar. Claro, porque aquí se abre una brecha de terminología, de que al principio el desarrollo personal era una cosa, o se pretendía ser una cosa, o el propio término dice una cosa, y lo que hace la gente es completamente otra. Es desarrollo personal, pero no de la gente que lo consume, sino de ellos mismos, ¿no? De los que lo venden. Eso sí que se desarrollan personalmente a costa del resto. En realidad lo que debería ser es lo contrario, es que se incentive a que la gente, en general, se mejore a sí mismo, se desarrolle a sí mismo, y en realidad no sé si fue el primer libro, es que esto se considera el primer libro autoayuda, no sé los términos, igual vosotros lo sabéis mejor, la diferenciación entre autoayuda y desarrollo personal, pero Dale Carnegie cuando inició estos movimientos, ¿no?, en los que pretendía que la gente, pues, pudiese vivir mejor con ciertas herramientas, estrategias que funcionaban en general, pues hacía una cosa completamente distinta a lo que se puede hacer a día de hoy. Hablamos de un siglo atrás, en realidad ha habido, ha cambiado mucho el mundo, y no sé si fruto del liberalismo, si fruto de estrategias de marketing, pero a día de hoy, pues desarrollo personal sí que se distancia mucho de esto, ¿y qué es? Pues, bueno, es una comunidad relativamente pequeña, a mi parecer, que gana mucho dinero a costa de mucha gente, y no creo que esta gente que lo consume se desarrolle tanto personalmente, más bien al contrario, se vuelven bastante fanáticos, pero, bueno, aquí habría que ir a parar uno por uno y ver cada caso, si queréis, ahora lo hacemos. Marc. Yo entiendo un poco, para mí, desarrollo personal al final lo ligo a lo que se entendía en términos clásicos como el desarrollo o el cultivo de las virtudes, ¿no? Algo metafórico, ¿no? Entre el trabajo que tú puedes hacer, pues esculpiendo, por ejemplo, una escultura o construyendo algo, pues sería esta construcción interior o este esculpirte a ti mismo, ¿no? Y se basa un poco, pues, en señalar o identificar, supongo, los valores por los que tú te quieres guiar, ¿no? Y intentar, de alguna manera, potenciarlos, ¿no? Alejarte de las cosas que consideras, entre comillas, vicios o conductas o valores de los que te quieres alejar, ¿no? Y acercarte a aquellos que admiras o acercarte hacia la persona que quieres ser. Entonces, para mí es algo que, esto, el desarrollo personal o el cultivo personal es algo que existe inherente al ser humano, ¿no? Desde hace milenios. Y quizá lo que ha cambiado ahora es ese contexto, ¿no? Que para mí no hay que verle solo el lado negativo, sino el lado positivo. Aunque cualquier persona tiene un altavoz, tiene la posibilidad de escribir un libro, tiene la posibilidad de compartir su modo de vida con muchas, 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 muchas personas. Y ahí, entre esta multiplicación de la oferta, ¿no? Pues tienes que cada vez también hay más posibilidades de colar, pues, discursos baratos, discursos tóxicos, discursos que al final te hacen daño a ti mismo, ¿no? Yo, a priori, sí que lo veo una ventaja, esta libertad de circulación de ideas, esta libertad de mercado, porque quizá atrás solo destacaban los modos de vida, los modos de desarrollarse, pues, imperantes, digamos, los intelectuales que tenían que conseguir más influencia o que tenían más dinero o las religiones más potentes, ¿no? Y ahora lo que veo es un cambio, un cambio de contexto, ¿no? Pero tampoco lo veo tan diferente a cómo se concebía quizá una religión, ¿no? Que tú también en una religión siempre tienes que estar pendiente de no pecar y de acercarte a este ideal de perfección para ganarte el paraíso y el favor de Dios, ¿no? Y en realidad nunca las personas religiosas, en teoría, nunca se consideran lo suficientemente buenas, ¿no? Y siempre tienes atributos o virtudes que mejorar y esta angustia de si puedes rendir cuentas a Dios, ¿no? Al final de tu vida. Y esto es una angustia un poco que se traslada, ¿no? A este proceso ahora de desarrollo personal más secular. Pero bueno, para mí al final sería esto, el cultivo de las virtudes. ¿Tú cómo lo ves, Sergio? No, o sea, yo un poco parecido a ti, Marc. De hecho, iba a decir que creo que, o sea, el origen un poco del desarrollo personal para mí está un poco en la filosofía. Especialmente en la helenística, que es estoicismo, epicureísmo y tal, que se centra más como en el cultivo del individuo, en conseguir esa autarquía, ¿no? Independencia, pero en crecer tú como individuo. Pero ya Sócrates y antes, imagino, había mitos como Hércules que, ¿qué te querían decir? Pues tener un modelo en el que fijarte y al que aspirar, ¿no? La valentía, la fuerza. O sea, al final ese tipo de historias y de mitos incluso eran una apelación a mejorar tu vida. Y creo que el desarrollo personal es eso en origen, ¿no? El desarrollarte como persona, el mejorar tu vida de diferentes formas. Pero claro, ese movimiento ha ido evolucionando a lo que tenemos hoy, ¿no? Y un poco donde vamos a centrar hoy el tiro, que son estos nuevos gurús, estas nuevas un poco filosofías baratas, vamos a llamarlo, porque realmente no tienen ningún fundamento detrás. Presuntamente baratas, Sergio. No, hombre, eso, hombre, tampoco hay que ser presunto con todo. Y lo que decía Marc, esa libertad de ideas, que ha traído algunos beneficios, también permite, también por un poco las dinámicas de las plataformas que tenemos hoy en día, que proliferen mensajes simplistas y reduccionistas que a lo mejor no tienen tanto poso y tanta base como lo que decía Marc de una religión, que sí que al final también buscaba ese desarrollo, pero te intentaba dar como un sistema coherente bajo el que guiar tu vida, ¿no? Y para mí un poco el desarrollo personal de hoy en día, el problema es que le falta esa base y, bueno, que muchas veces los mensajes son tóxicos, ¿no?, y mal encaminados para mí. Yo no sé cómo lo veis vosotros, pero yo creo que antes de meternos y ver cómo actúan también estos gurús, ¿no?, y con qué mensajes nos bombardean, qué consecuencias tienen esos mensajes, hasta qué punto, que comentaba Marc, tiene responsabilidad el individuo, hasta qué punto tiene responsabilidad el entorno, ¿no?, también es importante. Creo que hay una pregunta que no nos hacemos y debemos hacernos más, que es ¿para qué queremos ser mejores? Yo creo que ni siquiera estos gurús lo saben ni ellos mismos. Busca tu mejor versión, ¿no?, que es estas frases ya muy manoseadas, ¿no?, muy encorsetadas, que son dogmáticas, que no te invitan a pensar, no te invitan a simplemente actuar. ¿Por qué quiero ser mi mejor versión? Creo que, o al menos como yo lo veo, desde el enfoque de estos tres puntos, gurús, es una enfoca demasiado individualista, ¿no?, en el sentido de que es que es tu mejor versión para ti mismo, ¿no?, porque tienes que centrarte únicamente en ti y si tú estás bien, todo irá bien, ¿no? Joder, yo quiero ser mi mejor versión, pero yo quiero ser mi mejor versión para estar bien con los demás. No se nos puede olvidar que somos seres sociales. Si yo quiero desarrollar mi paciencia es para que cuando discuta con mi pareja o discuta con mis padres o con un amigo, ya pues tenga más paciencia, ¿no?, y la discusión no sea tan fuerte. O quiero estar más fuerte para que si algún día tengo que ayudar a mi padre, a mi madre o a un amigo que se ha caído y te va a levantar el suelo, pues puede hacerlo, ¿no? Es decir, creo que el enfoque ya parte de una premisa, no sé si desafortunada o no del todo demasiado simplista, ¿no? Para mí ser, buscar nuestra mejor versión no es malo per se. Creo que el progreso y la mejora es algo innato al ser humano, ¿no? Buscamos constantemente ese progreso en todas las áreas de nuestra vida, en las relaciones, en el trabajo, incluso en el ocio, ¿no? Yo, por ejemplo, pinto Warhammer, pero cada vez quiero pintar mejor, ¿no? Y eso hace que me sienta un poquito más satisfecho, ¿no? Siento que hay un progreso, ¿no? Si me pego 10 años pintando igual de mal, pues va a ser joven. Igual me desánimo, ¿no? Y lo dejo de lado el hobby. Igual que si vas a entrenar, ¿no? Pues a ver, Sergio, entonces decías que te mola. Pues joder, el progreso constante, ¿no? Aunque vayas más lento que otros, pero al final te vas comparando contigo mismo y está guay. Pero creo que se nos olvida un poco una parte muy importante que es el mejorarnos, pero mejorarnos para ser un activo más valioso en una sociedad. Es decir, que la vida no puede ser que empiece y que acabe en nosotros. O sea, la vida empieza en nosotros, pero acaba en la gente que nos quiere, en la gente que nos acompaña. Para mí el desarrollo personal es entrar a una tienda y decir buenos días sonriendo. Eso es el verdadero desarrollo personal o lo que yo entiendo por desarrollo personal, ¿no? Entonces, eso es un punto. Y luego el otro punto, que el desarrollo personal vive en un futuro infinito. Siempre es promesas de una mejor vida, ¿no? Un bienestar que siempre está ahí, pero es esa zanahoria que persigues, que está cerca, pero que nunca acabas de alcanzar. Cuando el desarrollo personal parte por comportarte de la mejor forma con lo que eres ahora. Es decir, no creo que nos haga a ninguno de los cuatro falta leer un libro o escuchar un podcast o hacer un curso para saber cómo entrar a una tienda y dar los buenos días sonriendo. Ni dar las gracias. Ni si vemos una colilla, cogerla y tirarla. O sea, creo que es educación, que es sentido común, que se aprende de otras formas. Y para mí el desarrollo parte de ahí, ¿no? Y luego podemos matizar ahora, si os parece, pues a partir de esta base, ¿no? ¿Qué nos puede aportar este tipo de retiros, de productos, de formaciones, de libros, de podcast? Pero si no tenemos claro el para qué queremos mejorarnos, creo que no vale de mucho, ¿no? Porque veo a la gente constantemente adquiriendo estos productos, pero no veo que ellos realmente se desarrollen. O sea, veo que es como esa persona que lleva 10 años en el gimnasio, lleva pagando 10 años una cuota mensual, pero está igual que el primer día. Algo está fallando. Algo está fallando. Es una expresión de la sociedad a día de hoy. Es decir, me gustan mucho los puntos que han puesto Mark y Sergio de la religión y la filosofía. Pues que eran otras épocas, eran otros tiempos en los que se pretendía la grandeza de la humanidad, se pretendía la mejora, la evolución. Realmente no la mejora de cada uno de los individuos, sino buscando esa evolución social. Al final cada uno se iba beneficiando. Y a la vista está de cómo a día de hoy vivimos mejor, gracias a la base que se sembró en aquellos tiempos. Pero es que, claro, cuando hablamos de estos gurús, creo que es lo más sencillo. Empezar por aquí y me parece que ha sido un acierto hablar de ellos, porque son como el síntoma visible de lo que hay detrás, ¿no? Nosotros quizás no estamos... Es difícil de ver una crisis de valores. Nosotros hablamos de crisis de valores y es algo abstracto, ¿no? Que se pierde un poco en las palabras. ¿Qué es eso? Pues, bueno, es tan sencillo como ver de qué habla la gente a día de hoy o de qué habla el mainstream a día de hoy. Porque al final hay gente que habla de todo. Nosotros estamos aquí hablando de esto. Pero ¿de qué habla el mainstream? Pues habla de eso, de lo que es la mejora de cada uno, del individuo. Me da igual el vivir el momento. Es decir, ¿por qué estamos priorizando el que cada uno de nosotros mejore de cara a futuro? Que es el segundo punto que has puesto tú. Y no nos estamos preocupando de disfrutar el momento, ¿no? Pues la paradoja esta del pescador, del que tiene que vender pescado para al final poder ser rico y poder pescar tranquilo. Y no podemos disfrutar de pescar en el momento. Pues pienso que hay detrás de todo esto un problema mucho mayor, pero nos es mucho más fácil. Y creo que debemos hacerlo. Señalar a los que ahora mismo están llevando la voz cantante de toda esta nueva ideología o este nuevo movimiento. Para así darnos cuenta, despertarnos de ese mito de la caverna y poder ver qué es lo que se está escondiendo detrás de todo esto. Simplemente estamos viendo a los que nos están poniendo el teatro de títeres de sombras y nos va a ser mucho más sencillo. Pero para mí hay un problema mucho mayor. Bueno, ¿y vosotros? O sea, a ver, yo para qué creo que como dos han salido, ¿no? Y lo acaba de decir Javi, yo creo que se equilibra con lo que decías tú. O sea, por un lado para mí el desarrollo personal tiene como una parte de presente, ¿no? De que el propio progreso para mí es algo satisfactorio. O sea, el ver que mejoras, el sentir que haces cada vez mejor las cosas. Y luego está la parte de estar mejor preparado para el futuro. Pues si yo, el ejemplo que ponías, ¿no, David? Si tengo más fuerza, puedo ayudar mejor a mi padre a coger la plancha de arriba. O si soy mejor amigo, pues puedo pasar mejores momentos en el futuro con mis amigos. Tienen como esos dos, o sea, que yo creo que el porqué está ahí. Luego está la parte de que el desarrollo personal, y yo creo que se está olvidando un poco la parte política. O sea, la parte de cara a la sociedad. No política entendida como el partidismo o soy de izquierdas, de derechas, voto a este partido. Sino la política entendida como la acción hacia la comunidad, ¿no? De, vale, o sea, yo soy mejor, pero en el proceso de hacerme mejor, ¿cómo está afectando a los que me rodean? Porque, y una de las cosas que yo creo que hay que criticar es gente que se hace mejor a costa de los demás. O sea, te puedes hacer mejor mientras mejoras a quienes te rodean. Te puedes hacer mejor dejando como está la sociedad o pasando un poco de puntillas. Y hay gente que se hace mejor arrasando, o sea, hay gente que, pues que destroza vidas a personas. Gente que se tiene que endeudar para comprar cursos de miles de euros que luego ponte tú a reclamarlo. Entonces, o sea, para mí el desarrollo personal se ha olvidado un poco de la parte política y social, ¿no? De, vale, mejoro yo como individuo, pero, pero, ¿cómo mejoro, no? O sea, ¿qué me estoy llevando por el camino? ¿Cómo estoy influyendo lo que me rodea? Que es un poco creo que el punto que yo creo que hemos perdido respecto a filosofías y religiones este nuevo tipo de ideologías. Como que se olvidan del prójimo, de los demás, pero bueno, que yo a Mark también, como ve y el porqué de mejorar. El para qué o el porqué buscamos desarrollo personal, esto también es opinión plenamente mía, ¿eh? Pero hay una frase muy general que es transversal a muchos ámbitos, ya sea filosofía o en marketing, ¿no? Mismamente, que la gente está siempre más predispuesta a solucionar un punto de dolor que acercarse al placer, ¿no? Es más fácil cuando tú estás en un momento de pánico, de crisis, de miedo, ¿no? Pues acudir a solucionar ese problema porque te está causando dolor cada día, ¿no? Que no que si tú estás en un estado relativamente bien, pues que busques mejorarlo, ¿no? Entonces yo creo que un poco el desarrollo personal parte de una dolencia o de una carencia o cierto sufrimiento que tú notas en el día a día. Porque si tú más o menos eres una persona funcional, pues que te relacionas correctamente en la sociedad y no percibes carencias en ti mismo, por supuesto que puedes aprender o consumir desarrollo personal para mejorar, ¿no? Pero creo que precisamente la urgencia, ¿no? Esta de necesito mejorar, necesito desarrollarme parte de carencias, ¿no? Que ves en ti mismo, de las que te das cuenta tú mismo o de las que los gurús o la esfera del desarrollo personal o la sociedad te dice que deberías prestarles atención, aunque quizá tú a veces, que esto es otro melón, quizá en tu día a día no lo percies, pero todo el mundo de repente se obsesiona con un ítem de la personalidad o un ítem del carácter y, hostia, tengo que ponerme las pilas con esto porque tengo que ser una buena persona. Aunque quizá en mi día a día soy un ser plenamente funcional, ¿no? Entonces es un poco parte de ahí, yo creo. Y ahí parte un poco de los peligros, ¿no? De los gurús y de estos discursos porque parten de un sufrimiento o de una carencia. Y entonces es muy fácil que una persona desde una carencia, desde un sufrimiento, desde una vulnerabilidad sea mucho más frágil a la penetración de ciertas ideas que en su apariencia son seductoras, pero que en el fondo te acaban haciendo daño o van contra ti mismo o te meten en esta espiral de búsqueda continua y de insatisfacción constante, ¿no? Pero diferenciaría un poco estos dos niveles, ¿no? El desarrollo personal, tú estando en un estado, pues bien, funcional dentro de la sociedad y el otro que parte de carencias, ya sean más o menos realistas o más o menos ficticias, ¿no? Que ya cuando algo se convierte en un producto de mercado, a pesar de que el capitalismo tiene cosas buenas, pues también tiene su lado perverso. Cuando hay una necesidad de mercado, pues enseguida se crean a veces estas necesidades ficticias, ¿no? Y que todo el mundo tiene que remar en la misma dirección para ser una buena persona. Entonces pondría ahí el puntito de alerta, ¿no? Que creo que estamos hablando de un tema en que la gente sufre o lo pasa mal o tiene cierta tristeza o necesita cierto sosiego, vamos a decirlo así, necesita cierto sosiego y entonces para estar bien en su día a día acude a estos discursos, ¿no? Que antes imperaban quizá las filosofías clásicas o la religión tenía mucha más fuerza, pero volviendo al mismo tema, que a medida que se va secularizando la sociedad se pierden los grandes relatos, los que tienen más potencia, y la gente intenta buscar soluciones más cercanas quizá a su día a día o con personas, sobre todo personas con las que se puedan identificar y decían, ah, éste estaba en la misma situación que yo y así ha salido, ¿no? Y eso es suficiente para yo creer en ese relato, ¿no? Con un testimonio en primera persona. Yo antes estaba como tú y así es como he salido, así es como lo he conseguido, ¿no? Lo cual tiene sus cosas buenas porque nosotros entre amigos también aplicamos un poco la misma lógica, en plan, si vosotros me contáis vuestros problemas, yo no os diré, esto se soluciona así, pero yo os puedo decir, a mí me pasó esto y lo hice así, y es como un consejo muy válido, pero que cuando tienes un altavoz que te pueden escuchar millones de personas, bueno, pueden entrar como ciertos síntomas ahí de perversión en ese discurso, ¿no? De que todo el mundo pueda aplicar esta fórmula también. Y justo me gustaría... Jari. Justo te iba a decir que antes de que vayas pasando de tema, quería simplemente añadir una última cosa, lo que ha dicho Marco me ha parecido muy interesante. Sobre todo respecto a que el capitalismo en muchas cosas es muy positivo, pero en otras pues hay que tener cuidado con las consecuencias porque al final es un campo abierto. Puedes tener lo bueno, pero también lo malo. Un elemento muy importante del capitalismo en cuanto a evitar la centralización de poderes, en cuanto a mandos y demás, es la descentralización, precisamente. Esto viene genial para evitar dictaduras, pero también estás evitando tecnocracias, de cierta manera. Es decir, si tú le das el altavoz a cualquier persona, también te estás aceptando que cualquier persona, teniendo mucha menor idea que un grupo de otras que hayan podido estar formadas o más preparadas, tengan la voz cantante, entonces estás siguiendo a personas probablemente con menos idea que tú o menos idea que la gran mayoría de la población y estás siguiéndolo a pie juntillas. Entonces, bueno, simplemente por matizar este punto o añadir a lo que ha dicho Marco y me ha gustado mucho. Totalmente de acuerdo. Y nada, quería desarrollar o que profundicemos un poquito más en algo que habéis pasado por tu, Marco y Sergio, que es el tema de los incentivos perversos, ¿no? Y eso lo podemos vincular con la ética también, ¿no? De que no todo vale, no todo sirve. Además, hace poquito, Sergio, escribiste sobre ello y ya nos puedes contar un poquito mejor. Al final, entender que el negocio de desarrollo personal y la autoayuda, que a mí, Marco, tampoco me quedan muy claras las diferencias, pero vamos a entenderlo como un todo en este podcast, es un negocio perfecto porque al final se basa o se nutre en un relato donde esa búsqueda de crecimiento es infinita. Por lo tanto, siempre va a haber una necesidad de un experto nuevo, un consejo nuevo, un producto nuevo, un libro nuevo, un podcast nuevo. O sea, nunca acaba, ¿no? De hecho, el individuo al final se acaba un poco colisionando con esos estándares, ¿no? Que recibe del gurú de turno y verse incapaz de alcanzarlos, siempre va a sentir la necesidad de un poco más. Necesito mejorar un nuevo hábito, necesito deshacerme de un mal hábito, necesito comprar este libro, este libro seguro que se encuentra, ¿no? Lo que necesito. Ah, no. Entonces, necesito otro, ¿no? O un retiro. Entonces, siempre hay algo que hacer. Y me gustaría que hablemos un poquito de cómo se comportan estos gurús, ¿no? Tengo aquí unos cuantos puntos que creo que, al menos yo detectado, ¿no? Y que es un patrón que siguen, pues, la mayoría de gurús a los que nos dirigimos, ¿no? Lo primero son esas frases imperativas, ¿no? Y generalistas que apelan a todos. El busca tu mejor versión, el levántate temprano. O sea, son frases hechas desde la imposición, ¿no? No es cuestiona, plantea, esto a mí me ha servido, mira a ver si a ti te sirve, no se prendes, actúa, ¿no? Actúa como yo te digo porque al otro lado se encuentra la felicidad y el bienestar, ¿no? Mira a mí qué feliz y qué bien estoy. Luego, la dicotomía, que esto más que te acuerdas lo hablamos en un podcast que hablábamos los dos, entre los corcientes y el rebaño, ¿no? Ellos a sí mismos siempre se ven como las personas que han despertado, ¿no? Los corcientes y ridiculizan al resto, ¿no? Ridiculizan a ese colega que solo ve el fútbol, que solo ve Netflix, que no se interesa por el mundo del desarrollo personal. Pobrecito, que infelices, ¿no? Luego, el uso de las técnicas de persuasión y manipulación emocional, que aquí de hecho grabamos un episodio trayendo un poco las técnicas que siguió Goebbels en su momento y que las 11 famosas técnicas las puede seguir una por una. Las pondremos en las notas del episodio para quien no haya escuchado ese episodio y lo quiera escuchar. Literalmente, se van cumpliendo desde la primera hasta la última en su modo operandis a la hora de vender, ¿no? Sus productos o sus servicios. Luego, el contraste de la imagen que proyectan y sus verdaderas intenciones. Entonces, aquí voy a hablar por mí, ¿vale? Pero con Sergio hemos conocido en nuestro pasado, pues, bueno, a bastantes personas, ¿no? Que están en el mundo del desarrollo personal. Y, bueno, nos hemos dado cuenta, o nos hemos llevado alguna excepción, ¿vale? Entre la imagen que proyectaban. Pero cuando, Sergio, ¿quieres decir algo? ¿Quieres decir algo? No, simplemente creo que, pues, eso, ¿no? La excepción que nos llevamos en alguna ocasión de, hostia, empiezas a entender de que no es oro todo lo que reluce y de que muchos de sus virtudes, ¿no? Que señalan constantemente por redes, pues, están muy alejadas del día a día. Y no están mal. Es decir, al final en su día a día se comportan como lo haríamos cualquiera. Son una persona más. El problema está en intentar señalar virtudes que no existen y que, además, las personas que le siguen van a entender como que eso que señalan es lo común, es lo normal, es el estándar, ¿no? Y de ahí nace esa decepción que al intentar perseguir y alcanzar ese comportamiento virtuoso, pues, ven que no es posible, ¿no? Y se sienten mal y sienten que el problema lo tienen ellos y es que están siguiendo unos estándares que realmente son antinaturales y totalmente disfuncionales, ¿no? Luego, otro punto, la comercialización, perdón, de soluciones rápidas y fórmulas mágicas. Libros, cursos, retiros y productos que prometen satisfacción personal a cambio de, obviamente, dinero. Y aquí ya enlazo, yo os dejo, Sergio y Marc, y la falta de autenticidad y ética en estos negocios, ¿no? Creo que un punto muy importante para detectar un gurú, un falso gurú de un verdadero maestro de la vida es entender sus incentivos, es entender el por qué está haciendo lo que está haciendo, por qué se comporta como se está comportando, qué incentivos tiene, ¿no? Hay una frase que nos repetimos mucho, Sergio y yo, que es la importancia de tratar el mástil para resistir, ¿no? Estos incentivos que a veces se pueden convertir como perversos, y ya te dejo, Sergio. Y yo, sinceramente, creo que muchas de estas personas a las que yo ahora catalogaría como gurús, ¿no? O como vendehumos, creo que en sus inicios realmente sí que tenían intenciones honestas, intenciones éticas de aportar un granito a la sociedad, ¿no? Y ganarse la vida, y es totalmente ilícito. Pero creo que con el tiempo esos incentivos perversos han ido apoderando, y el personaje, pues, al final, se ha apoderado totalmente de ellos, y lo que empezó con una buena intención, pues, ha acabado siendo un negocio totalmente falta de ética, y que solo busca, obviamente, pues, el propio incentivo individual, ¿no? Ya sea económico, ya sea de estatus. Entonces, Sergio, ¿qué importancia tiene esto de atarse al mástil, de entender los incentivos, y sobre todo, ¿cómo podemos detectar cuando alguien nos lanza consejos de vida? ¿Cómo podemos intentar, lo primero, cuestionar lo que nos está lanzando? Y a partir de ahí, ¿cómo podemos definir si realmente lo está haciendo de manera genuina, o realmente hay un incentivo perverso detrás que no nos está diciendo? Vale, o sea, por aterrizar algún ejemplo, incentivos perversos, o sea, alguien que vende cursos, que vende cursos o que es un influencer de Instagram, tiene un incentivo a mantenerte enganchado a su contenido, no a solucionar tus problemas. O sea, un influencer no te va a decir, apaga el móvil, sale ahí fuera que te dé la luz del sol, entrena y pasa tiempo con amigos. ¿Por qué? Porque si no, no, o sea, su negocio no es sostenible. O sea, al final tiene un negocio basado en atención, en publicidad, en venta de productos, o un mix, o puede haber otras vías, por supuesto, pero tiene como un incentivo para alimentar esas carencias de las que hablaba Mark. O sea, no tiene, o sea, si soluciona tus problemas, tú eres un cliente que no le va a dar dinero. Pero, en cambio, si alimenta tus problemas, te genera ciertas necesidades o despierta esas carencias que tú tienes, pero que no habías pensado en ellas, de, joder, yo tengo mi coche tranquilo, que me da para ir con mi novia al pueblo, y es que el coche yo lo quiero para eso. Y de repente necesitas el Lambo y el Rolex, porque es un ejemplo extremo, obviamente, ¿no? Pero ese tipo de carencias que las despierta un influencer, o sea, alguna persona que le ves y parece que si no tienes eso no has triunfado, pues no tienes incentivo para solucionar tus problemas, porque eres un cliente que no paga por sus productos, que no ve sus mensajes y que no se expone, entonces no te puede mostrar publicidad. Entonces ese sería como un poco el incentivo perverso de los gurús, ¿no? Que no tienen, o sea, a lo mejor nacían con ese objetivo de solucionar problemas y de ayudar, pero realmente para que su negocio funcione necesitan gente con problemas constantemente que les compre el producto 1, el 2, el 3, que pase por toda su escalera de valor, ¿no? Hablando en términos de marketing, que compre la sala pequeña, luego la mentoría Mega Plus, y que se acaba dejando miles de euros con esa persona. Entonces, por aterrizar un poco los incentivos perversos. Quiero rescatar otro punto que ha hecho Mark, que me parece súper importante, que es el camino del héroe, ¿no? Para mí una señal de estos gurús es que cuentan todo el rato su historia de superación, de lo mal que estaban, que si eran un friega platos en no sé dónde, y luego si escarpas un poco, pues vienen de familias, o realmente nunca han tenido ningún problema, ¿no? Que al final hay que utilizar storytelling para transmitir ideas, pero que se montan un camino del héroe, o sea, que se creen Ulises, ¿no? En plan de, bueno, tú lo que tuve que hacer fue a una guerra a Troya ahí, y luego volví años y me crecí con sirenas y un cíclope. Y es en plan de, o sea, que no has tenido un problema en tu vida. Creo que de Aitaca algunos fueron a Miami, Sergio. Claro, claro. No, 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 total. Para mí eso es otra señal, el camino del héroe, pero exagerado. Y acompañadas a señales, oye, si yo he podido, tú también puedes, ¿no? Ese para mí es otra señal. Otra señal también es que aparecen mucho en los podcasts. O sea, no digo que todos los que aparecen en los podcasts más conocidos sean gurús, pero es una señal de los gurús. O sea, la realidad es que los gurús llaman la atención. Si las entrevistas tienes, sabes que vas a tener un podcast con cierta repercusión medio viral, entonces los podcasters, otra vez, por esos incentivos perversos, no imprevistan ni traen a las personas más interesantes, sino a las que generan mayor polarización o mayor expansión de las ideas. Que para mí uno de los factores es que polarizan mucho, que o te gustan o lo odias y entonces genera hate y crece el mensaje. Y una pregunta, Sergio, antes de terminar, para que no se me pase, porque es que luego lo vamos a relacionar con este tema, ¿eh? ¿Hasta qué punto tiene responsabilidad este de los podcasts, no? ¿El individuo que está escuchando ese podcast, no? O el entrevistador, ¿no? Porque yo he visto a menudo de que, oye, yo simplemente traigo a una persona a que cuente sus movidas, pero la responsabilidad obviamente es de la persona que escucha, de que filtre, ¿no? Y que se quede con lo que le interese. Y es como que, bueno, a mí no me miréis, que yo simplemente, yo he puesto un altavoz, pero sois vosotros los que luego, ¿hasta qué punto tenemos responsabilidad nosotros? Y esto además lo podemos extrapolar a cualquier tema social, ¿no? Que siempre es, o siempre no, pero últimamente cada vez la responsabilidad recae mucho más en el individuo y parece que ya el entorno de la sociedad se lava las manos y si estás mal es por tu culpa, si estás bien es por tu culpa, si te da bien es por tu culpa y si no te va bien, pues también es por tu culpa. Hombre, para mí es una responsabilidad compartida. O sea, yo soy muy fan de la responsabilidad individual y creo que es una herramienta que ayuda a mejorar, ¿no? El aceptar la responsabilidad de lo que te pasa hasta cierto punto, pero creo que los medios tienen una parte de responsabilidad, por supuesto. O sea, al final si tú tienes un altavoz, o sea, no es una cuestión, que es que me ha respondido gente, que es cancelar ciertos mensajes. O sea, no es una cuestión de cancelar ni de silenciar. O sea, por hablar de un ejemplo concreto, ¿no? Yados, o sea, si tú no le entrevistas, o sea, no le estás cancelando. Simplemente no le estás dejando tu altavoz. Y si todo el mundo, si los medios suben un poco el estándar y la exigencia de qué tipos de mensajes dejan entrar, pues a lo mejor tendríamos menos gurús porque esos gurús no pueden acceder tan fácilmente a los altavoces, ¿no? Y si los podcasts más conocidos, a mí un podcast que me gusta mucho, tampoco lo sigo mucho, pero es el de Jordi igual. O sea, a mí me parece que hace una buena criba de entrevistados, que trae divulgadores científicos serios, que luego puede traer algún personaje polémico, pero que siempre lo cuestiona o le pregunta, matiza. Entonces, si tú no haces ese filtro y traes simplemente, oye, que el criterio de muchos podcasts y reconocido, y su objetivo es ver cómo pueden conseguir más casas en el banco y más reproducciones. Y eso a alguno se le vendrá algún podcast en la cabeza. Ese es el criterio. O sea, yo no escucharía ese podcast. Pero que se juntan aquí dos incentivos. Se junta el incentivo del gurú, de que necesita más exposición, y se junta el incentivo del que le da el altavoz, porque también sabe que eso le va a repercutir en más escuchas y seguramente más dinero, porque llegará más gente, etcétera. Sí, sí. Hay un tema en esto de si damos o no altavoz, por ejemplo, y creo que es un foco válido, que es el foco de las consecuencias. ¿Qué ocurre cuando tú invitas a alguien y si tiene más o tiene menos repercusiones? Si lo hace todo el mundo, pues esa persona tendrá más foco y al final ganará más atención. Y es un foco en las consecuencias. Pero también creo que las personas que entrevistan, las personas que tienen proyectos de diálogo, de conversación con personas, creo que también es un punto importante el plantearse que el foco no sean solo las consecuencias de invitar a alguien, sino mirar hacia adentro, que se puede considerar también desarrollo personal. ¿Cuáles son los valores que yo quiero proyectar o cuáles son los valores por los que yo me rijo a nivel privado? Y si esos valores me llevarían a mí también a tener una conversación pública con esta persona y sobre todo desde el enfoque al que le quiero dar, que es que se exprese libremente. Porque como habéis dicho vosotros, hay varios enfoques. Tú puedes plantear una entrevista tipo Ana Pastor y entonces el público cuando te va a escuchar ya sabes el enfoque que tú lo has invitado para dejar que se exprese, pero que se lo vas a cuestionar. Es muy diferente de simplemente dejar que se exprese como si sus ideas fueran válidas. Porque si tú no cuestionas en ningún momento nada, estás validando de alguna manera el mensaje. Entonces para mí quizá no es tanto a quién invitas o a quién no, sino con qué finalidad lo invitas y que tus oyentes o tu comunidad lo sepa. Porque tú puedes invitar a Yados y eso, dejarle hablar con libertad para intentar entender su mensaje. Para mí de cierta manera le das cierta validez o puedes montar un equipo de investigación que a mí, aunque consideré la sexta, a veces ya me sale la secta y a decir directamente, no le digo ni bien, pero uno de los canales más sesgados o el que más de la televisión, pero tú puedes montar o una entrevista libre o un equipo de investigación y el protagonista es el mismo, pero lo puedes hacer con enfoque, es muy diferente. Mástimo Gavete, creo que compartiste tú una newsletter suya, hace poquito, Sergio, que habla precisamente de esto, Omar, de que lo importante es cuestionar. A mí me encantaría que se pasase por este podcast, de verdad, algunas veces hemos comentado Javi y yo, personas en las que no compartimos muchas ideas, por un lado para entenderlas y por otro lado también para cuestionarlas. Entonces estoy muy de acuerdo con ese enfoque de que quizás no es tanto el invitar o no invitar, sino si lo invitas, cuestionalo, o sea, no lo compares con el de los estudios que eres el siglo XXI, por lo menos. Y que se sale un poco del tema, pero, por ejemplo, Sergio ha mencionado a Jordi Wilde y yo también soy fan del podcast de Jordi Wilde y de los eventos también que hace de deportes de contacto. Pero, por ejemplo, Jordi Wilde ha invitado a sicarios de Pablo Escobar, es decir, ha tenido asesinos en su podcast, ¿no? Entonces, es decir, hostia, no sería peor esto un asesino que un charlatán, ¿no? Pero claro, es el enfoque con el que lo hace, ¿no? Y con la intención de vamos a entender qué hay detrás de esta mente, de cómo funciona su lógica para que le dé igual matar a alguien o para que sea una insensibilización total, ¿no? Entonces, yo creo que puede ser que parte de la audiencia no la entienda, pero la intención es esa, ¿no? Entonces, los valores desde los que tú creas una conversación o creas una charla creo que son muy importantes, más allá de solo las consecuencias de la charla. Y que la cultura de la cancelación es esto, es decir, tú no puedes taparte los ojos ante la realidad. Si hay un hombre que está matando personas, pues lo correcto, a mi parecer, sería decir, vale, lo exponemos, lo cuestionamos, como lo queráis decir, pero existe, es decir, no te puede estar continuamente tapando los ojos. Con respecto a estos gurús es lo mismo. No por no invitarlo individualmente cada uno a su podcast, esa persona va a dejar de tener repercusión porque si la está teniendo quiere decir que algo diferente está haciendo. Lo correcto sería decir, vale, una vez que existe vamos a ver sus puntos fuertes, sus flacos y qué es lo que tendrías que hacer para buscar esos elementos transgresores de los que estamos hablando que serían como los correctos para la sociedad y no solamente lo que tú estás queriendo decir. ¿Os parece? Para mí ya quedan como dos temas importantes. Uno es de dónde surge también esta necesidad que de aquí se nutre el negocio, el desarrollo. Quieres ser felices todo el rato, que al final se nos vende constantemente de que si no eres feliz a las 24 horas del día pues mira a ver porque hay mucha gente que sí lo es y tú eres un pobre un pobre diablo. Y luego por otro lado lo que hemos comentado antes ya un poquito por encima pero me gustaría saber qué opináis que es el desplazamiento de cómo estos gurús desplazan la responsabilidad del entorno y la centran únicamente en la del individuo. Y esto se puede matizar mucho obviamente claro que el individuo tiene mucha responsabilidad pero aquí se me viene el meme este del koala que Sergio tú sí que lo has visto porque alguna vez hemos compartido los dos que se ve lo podemos hacer de episodios y no se ve como un bosque talado y un koala y que no se puede subir un árbol porque está todo talado y hay como dos reporteros que están enfocando al koala y no me acuerdo muy bien que dicen pero como que dicen pobre koala que poco tiene pruebas de argumentar claro el problema es del koala o el problema es del entorno que al final el entorno donde vivía el koala para que se desarrolle de manera funcional y natural pues ha sido devastado entonces por no mezclar los dos temas primera cosa si te parece con el de la felicidad Javi empezamos por ti ¿de dónde crees que nace esta esta necesidad de querer ser felices constantemente yo a mis padres por ejemplo no recuerdo haberos hablado nunca sobre si eran felices o no eran felices no sé había otros temas encima de la mesa y ahora parece que es una constante cuando digo felicidad es como el cúmulo de muchos conceptos no sé bienestar psicológico ese sentimiento de plenitud ese futuro que vemos siempre donde estaremos mejor no sabemos muy bien cuándo ni cómo pero supone que llegamos en algún momento pero que por A o por B nunca conseguimos llegar a ese sentimiento total de felicidad Javi también creo que cómo lo ves tú si realmente se puede llegar o si realmente nos han vendido algo que es ficticio y que no existe no tenemos por qué ser felices ni el cuerpo ni el ser humano está preparado para ser feliz esto es una falta de referencias es decir el último cuarto del siglo XX se ha vivido muy bien y en el principio muy principio del XXI también entonces cuando tú cultivas generaciones el clásico este generaciones débiles hacen tiempos difíciles y los tiempos fáciles han creado estas generaciones débiles pues es un poco lo que nos ha pasado yo lo tengo clarísimo si tú cultivas la creencia de que todo nos viene dado y a partir de aquí vamos a ver qué es lo que podemos hacer con este pato y a mariposas pues estás a poner a perder las referencias al final la filosofía es decir la felicidad no es un ideal a alcanzar porque es un ideal irreal la felicidad es un estado transitorio si tú pretendes perseguir continuamente un estado transitorio de alegría de mundos de yuppie pues qué te vas a encontrar con que la vida te va a dar un palo y por eso realmente el estoicismo dio un pico muy fuerte hace unos años porque fue cuando empezamos a recoger los frutos de ah que es que todo no era bonito es que también nos pasan cosas feas y ahora la gente de repente descubrió el estoicismo que ya había inventado dos milenios pues es un poco esto al final la sociedad va transicionando de manera unitaria por cambios políticos por cambios generacionales y sociales y nos hemos encontrado nos hemos visto abocados a un momento en el que las consecuencias de un mundo perfecto o lo más cercano a la perfecto no pero lo más cercano a la perfección que ha tenido nunca en el que todos los vamos a decir los 30 años últimos anteriores a la crisis 2008 eran muy 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 positivos al menos muy por encima de todo lo anterior y nos hemos pensado que eso iba a ser siempre así y luego pues por lo que sea llevamos otros 15 y no está tan bien pero seguimos pensando que esa alegría esa felicidad que hemos tenido antes la podemos volver a rescatar en vez de pensar qué nos ha llevado a esa felicidad estamos queriendo únicamente perseguirla este es el problema del reduccionismo queremos únicamente conseguir el estado que nos producía algo bueno en vez de querer conseguir aquello que nos lleve a ese algo bueno y luego la consecuencia también es que hay ciertos gurús que te van a decir que ellos te lo van a poder dar si queréis que lo enlace un poquito obviamente si hay un problema hay una solución siempre si no la crearan Marco esta dicotomía entre entorno e individuo o entre sistema y conciencia interior a mí me parece muy súper interesante y no acabo de tener una posición firme porque lo encuentro un discurso peligroso o al menos que se deja la mayor parte de la realidad pero también lo encuentro como una idea muy poderosa el hecho de que tu conciencia o tus ideas o tus pensamientos sean esa ese último baluarte al que tú puedes acceder y incluso ver la realidad de una manera bonita bella o disfrutarla a pesar de tu entorno es una idea muy poderosa que ha permeado desde siempre la metáfora de la fortaleza interior de los estoicos la idea también de que tú puedes ser un pobre y que la peste negra haya matado a toda tu familia pero tú aún así tienes el consuelo de Dios y esa relación con Dios que vive al final no deja de ser una idea o tienes por ejemplo un libro que es súper influyente no sólo en el desarrollo personal yo creo en general en la sociedad el hombre en busca de sentido que tú aunque estés en un campo de exterminio puedes darle sentido a eso y bueno encontrar donde encontrar cierto sosiego ¿no? entonces que por eso es como una idea muy poderosa porque encuentras a gente que ha pasado por situaciones extremas y aún así a través de sus ideas a través de la narrativa el filtro que le ha puesto a la realidad ha conseguido no hundirse ha conseguido no darse por vencido de la vida ¿no? pero claro solo poniendo el foco en eso te olvidas de como has dicho David tú de un koala que tiene todo el bosque talado y también si estás en un puto campo de exterminio lo normal es que te deprimas y mueras y que no pasa nada que sea así porque es como reaccionaríamos la mayoría de seres humanos entonces el extremo foco en el individuo te hace creer que este filtro o sobre que este filtro siempre es posible o que tus pensamientos son siempre más fuertes que tus emociones y que el sistema ¿no? y tú cuando tienes una separación cuando se te muere un hijo o un ser querido pues es normal que lo estés pasando mal ¿no? y no tienes por qué aplicar esta serie de filtros ¿no? y creo que la potencia de esta idea también es que en el fondo aunque sea difícil cambiarte a ti es mucho más fácil que cambiar el sistema ¿no? si yo ahora quiero es que estoy mal porque tengo muy poco dinero pero vale ¿cómo creo yo yo como individuo una sociedad más próspera? ¿cómo subo el PIB per cápita de España? ¿sabes? es más fácil que yo encuentre un trabajo aunque sea muy difícil encontrar un trabajo donde me paguen más o es más fácil formarme o hacer lo que sea para mejorar yo tanto laboralmente como personalmente que ponerme yo aquí a que me hago militante de un partido que me voy a una asociación y aún así vamos a conseguir lo que queremos ¿no? pero Mark no crees perdón que te interrumpo es que me parece un tema muy bueno a él me ha gustado siempre Jordan Peterson ya lo sabéis y lo he defendido en muchas ocasiones en algunas otras pues no recompro tanto el pescado pero hay cosas que tiene ideas muy interesantes y una idea de las más interesantes más famosas que tiene es el famoso clean your room ¿no? es en verdad oye enfócate en mejorar a ti mismo y si todos nos mejoramos pues en última instancia la sociedad mejorará ¿no? porque tendremos individuos mejorados pero según han pasado los años he ido madurando esa idea he ido viendo realmente cómo qué consecuencias reales tiene esa idea ¿no? de la gente que defiende y que vive bajo ese dogma es que es un poco una justificación de bueno yo me monto mis movidas me preocupo de mi familia lo cual es totalmente lícito y legítimo no voy a decir nada pero ya está los problemas de otros no son mis problemas suficiente tengo ya con los míos voy a poner el típico ejemplo en España de Andorra ¿vale? porque se entiende muy bien yo tengo muchos amigos colegas que se han ido a Andorra por temas fiscales pues ya sabemos que en España hay una imposición bastante una carga bastante alta a nivel fiscal yo la estoy viviendo como autónomo y bueno creo que vosotros también tú Javi no que estás en París pero bueno creo que la carga de París tranquilo creo que nos ganáis pero bueno y está muy bien ¿no? oye pues tengo una opción que es irme a Andorra ¿no? y eso hace pues que pueda ahorrarme unos cuantos miles o cientos de miles incluso algunos euros a final de año está genial yo no voy a entrar en el debate moral y ético de si dejas de añadir valor al país donde has nacido o sea eso es otro tema al punto al que voy es que al final estás solucionando o sea no estás solucionando el problema real o sea estás un poco como como mirando hacia otro lado que lo digo o sea intento entenderlo no digo que estén mal porque yo probablemente puedo hacer eso también en otras situaciones pero el punto en el que voy es que creo que tenemos una crisis que decía antes Javi de valores a mí mucha gente me ha dejado caer lo de Andorra lo de Irme a Andorra hostia tío pues ya es en Andorra o es en Zaragoza además lo tienes al lado te ahorrarías mucha pasta y seguramente me ahorré mucha pasta pero a mí no me compensa irme a Andorra con tener a mis padres por ejemplo lejos o tener a mis amigos de toda la vida o tener la cafetería donde yo soy feliz y tengo ese momento que decía transitorio de felicidad y sé que lo tengo ahí ¿me compensa perder al año X miles de euros? sí me compensa pero creo que los valores que nos lanzan estos gurús estas métricas del éxito que es dinero fama autoridad nos están un poco intoxicando las decisiones que luego tomamos Mark hostia igual si traemos otro tipo de valores igual ese clean your room está muy bien creo que todo empieza mejorándonos a nosotros mismos como tú decías Mark pero no debería quedarse ahí vuelvo otra vez al inicio de este episodio yo me quiero mejorar a mí mismo pero para los demás es como que sí inicia en mí pero si yo no aporto esa mejora de valor en la sociedad creo que estoy siendo bastante bastante egoísta no sé si la palabra es egoísta porque ya digo que pueden llegar a entenderlo pero creo que si tenemos una visión un poco más de darle importancia a lo común a lo colectivo vale que parezco aquí casi Che Guevara de un discurso pero pero creo que que sería interesante al menos cuestionarnos ¿no? porque estamos teniendo una crisis o sea todos estamos viendo como con el auge de las redes sociales cada vez nos sentimos más solos nos seguimos más estamos más conectados que nunca y al mismo tiempo nos sentimos más solos que nunca los psicólogos los psiquiatras depresiones ansiedad estrés crónico en burnout en el trabajo o sea no deja de aumentar o sea en el mejor momento que decía Javi que estamos a nivel con las comodidades con la sociedad del bienestar hablo de los países occidentales obviamente estamos fritos mentalmente algo algo debe estar debe estar fallando ¿no? yo digo estábamos yo creo que entre Lehman Brothers y el internet más o menos a la vez calidad de vida para mí hemos bajado bueno yo prefería pero si vas a la ducha le das un botón y sigues tiendo agua caliente y haces así y tienes calefacción sí pero que hemos pasado el piquito de la gráfica ¿sabes? que ya no es arriba arriba de todo esto puta madre pero no o sea que hemos estado mejor ¿sabes? hemos estado mejor o sea a día de hoy esto es una tontería pero la digo mucho es decir hace 15 años la conversación era Melendi tocando canciones sobre fumar porros y estopa la raja de tu falda y a día de hoy todo el mundo habla de política eso de verdad quema muchísimo o sea queda muchísimo no hay nadie que no hable de política no se posicione y no esté continuamente metiendo mierda parece una tontería porque el agua sigue saliendo caliente pero la vida no es la misma no es la misma sí yo por matizar también lo que has dicho David y también bueno luego para dar espacio a todos que digamos ¿no? y por posicionar también una idea contraria pero yo lo de la crisis de valores o sea yo no creo que haya una crisis de valores porque o sea porque nuestros nuestra forma nuestras conductas sean tan diferentes a las de antaño que al fin y al cabo creo que el ser humano pues se comporta de maneras similares a lo largo de toda la historia lo que cambia es el contexto la crisis está quizá en saber cuáles valores son los correctos ¿no? porque antes también era más sencillo sencillo entre comillas porque los valores te los te los aportaba el estado o la religión ¿no? y entonces ahora con esta multiplicación también de opciones que hemos la descentralización que ha mencionado Javi ¿no? pues tienes a de dos o tres o cuatro o cinco referentes tienes a diez mil y no sabes cuál es la manera correcta de comportarte ¿no? pero yo sí que o sea yo yo de referente a lo que has dicho David y sin querer entrar en el tema de Andorra pero mi posición parte de que soy muy escéptico o muy pesimista con la capacidad de transformación social yo creo que el estado y el monopolio de la violencia que tiene impide que se den como cambios muy profundos entonces las soluciones a los problemas como más graves o más profundos no estoy seguro de que las estemos consiguiendo y enlazando con una idea que creo que la has comentado tú Javi al principio la de que no sabemos vivir el presente pues precisamente creo que cambiar tus circunstancias individuales o las de tu entorno cercano es precisamente como vivir en ese presente ¿no? y que quizá no hacer ciertas cosas o hacerlas pensando en que podemos cambiar cosas a nivel social pues para eso también estás sacrificando tu presente que al final es una elección personal ¿no? pero yo no estoy seguro de que tengamos tantas armas para como colectivo o como sociedad para hacer estos cambios estoy un poco pesimista perdón tengo como muchos puntos no dale Javi Javi no no simplemente que se me había quedado de lo que ha dicho David ahora y creo que Mark medio lo ha rescatado en cuanto a los valores el irse a Andorra yo aquí sí que discrepo un poco creo que el fugarte de una presión fiscal asfixiante también también se encuentra detrás de un valor que es el de no dejar que te pisoteen igual ninguno de los que estamos aquí lo hemos hecho porque quizá no estamos suficientemente pisoteados pero puedo entender que haya gente que sí que se encuentra en ese punto y se vaya a ir en contra de esta perspectiva ese valor o sea al final yo digo que cada uno tendrá sus clases de valores ¿no? y ni mucho menos voy a decirte yo cuál debe ser el valor que esté por encima de otro en tu vida pero es como que no se lanzó un mensaje a la hora de cuestionar esos valores ¿no? o sea realmente está ese valor que decías tú de no dejar que te pisoteen está por encima que no se cuestionan la sexta noche no hace programas enteros para cuestionar esto hablo aquí ¿no? pero no crees que quizás estar el ejemplo básico ¿no? que he dicho antes de estar cerca de tus padres y de repente estar a 3.000 kilómetros lo que hace que los veas en vez de una vez a la semana una vez al año ¿crees que compensa? es que ni siquiera existe el debate de si compensa o no compensa es como que que no, no, no es que me están me están pisoteando fisicalmente y obviamente no puedo soportar esto ¿no? pero hostia ¿cuántas cosas por optimizar una sola métrica que es la métrica del dinero y la dignidad y la de la dignidad entre comillas porque a muchos la dignidad no les interesa simplemente únicamente económica la métrica que quieren optimizar estás suboptimizando otras métricas ocultas que no se ven pero que realmente igual te aportan mucho más bienestar que tener a final de año 20.000 euros más en tu cuenta que está genial que yo también los quiero pero no es siempre ¿no? renunciar a prioridades y creo que no existe ese 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 cuestionamiento de oye realmente me merece la pena esto tengo mucho que ganar pero ¿cuánto estoy perdiendo también por tomar esta decisión? es por eso o sea yo creo que por ejemplo ahora has cambiado el foco a valorar familia y amigos ¿no? y por ejemplo creo que Jordi Wilde lo dice abiertamente que no le compensa irse a Andorra porque es una persona como muy social y tal ¿no? mi reflexión iba más por el tema de que los que se van a Andorra no han contribuido a hacer el cambio ¿no? entonces mi reflexión era la inversa si tú no vas a Andorra o vas según si valoras el tema de familia y amigos creo que es una reflexión interesante pero si te quedas en España con la idea de que quedándote estás contribuyendo a cambiar la fiscalidad si el único argumento para irse es la fiscalidad quedándote en realidad no tienes capacidad para cambiar esa fiscalidad por eso lo decía ¿no? que no es más fácil irte que quedarte y creer que va a haber una revolución para bajar el IRPF no, no, no ahí vamos por el último punto el primer punto realmente ni tengo el conocimiento suficiente para saber cuál sería la mejor forma de intentar hacer provocar un cambio ¿no? y seguramente quedarte en España pagando impuestos no sea la mejor la mejor forma de fomentar ese cambio pero voy más allá y ya daré Sergio con hostia que estos gurús que nos vamos un poco del tema estos gurús nos lanzan constantemente dos, tres métricas que optimizar pero para mí las realmente importantes las que nos dan esos momentos de felicidad esos momentos de plenitud no son precisamente esas métricas no son el dinero no son los seguidores en Instagram no es la fama son otras cosas mucho más simples como el sentirte querido el estar cerca de la gente que te quiere el poder tener tiempo para dedicar tus hobbies para poder descansar para mí esas son las métricas que yo quiero optimizar yo que tengo una empresa yo intento optimizar por el estilo de vida mi forma de optimizar es cómo puedo hacer esto para tener más tiempo pero no tener más tiempo para trabajar más ni ganar más dinero tener más tiempo para poder descansar más poder ver estar más con mi pareja con mis amigos con mis padres esa es que no digo que sea la mejor pero me falta ese ese socialmente me falta me falta esta conversación creo que no existe ni siquiera y la gente no se cuestiona estos temas Sergio no total o sea yo por rescatar tengo muchas ideas apuntadas no voy a posiblemente decir ni la mitad pero sí que creo que o sea yo por rescatar el tema de Andorra creo que está bien que haya gente que se vaya o sea y creo que tenemos que aprender también a convivir con personas con diferentes valores a los nuestros o sea eso no significa lo que hemos dicho con Yados que les tengamos que dar voz ni que no podamos cuestionar sus valores o sea creo que criticar y enfrentar valores en el sentido de lo que decías David ¿no? de cuestionarlos es sano pero tampoco creo que que haya que señalar a un colectivo como la gente que se va a Andorra o la gente que se va a Bali o la gente que prefiere o sea la gente que prefiere abandonar su familia por el tipo de familia que le ha tocado o sea que luego cada persona tiene un contexto muy diferente a lo mejor ha tenido una familia no sabes qué familia le ha tocado qué infancia ha tenido entonces yo ahí sí que cada vez soy como más abierto en el sentido de o sea puedes valorar otras cosas o sea siempre que claro que tus valores o sea si tú valoras asesinar a personas o sea hay un poco hay que poner un límite ¿no? de oye donde o sea tu libertad acaba donde donde empieza la mía ¿no? o sea mientras no atentes contra la libertad de otros pero sí yo soy partidario de o sea hay que limpiar la habitación pero también hay que intentar limpiar el rellano ¿no? o sea como intentar vale hay una idea que a mí me gusta mucho que es la de ser un buen ancestro ni siquiera necesitas dejar mejor el mundo para las próximas generaciones puedes hacerle el día más fácil a la panadera sonriéndole lo que decía David o sea como ejemplos cotidianos tampoco ni te tienes que ser randilocuente y decir no para mis nietos voy a luchar contra el cambio climático bueno empieza por la habitación luego ayuda a la comunidad de vecinos o sea yo sí que creo que hay como esa escala de que puedes ir ayudando poco a poco y estoy con Mark también por hilarlo con el último tema ya os dejo en el poco poder que tiene el individuo contra el Estado y creo que lo ha ido perdiendo a lo largo del tiempo no sé cómo vamos a solucionar este problema o sea lo veo bastante o sea hay ideas ahí de que van a caer los Estados no me gusta tampoco porque creo que va o sea cuando los Estados caigan se van a llevar por delante muchas personas si caen no lo sé pero sí que creo que cada vez o sea solo hay que ver las barbaridades que les consentimos a la clase política ya no que les consentimos las criticamos pero están en un sistema en el que son tan inmunes y están tan protegidos que es como bueno dimite pero pero claro es que ha hecho dinero para vivir ese sí que va a tener ese va a ser buen ancestro o sea va a tener buen los nietos van a poder vivir vamos entonces no lo sé o sea ahí entiendo el punto de Mark de vale o sea cómo nos protegemos de de un ente ¿no? que al final son personas pero que tiene el monopolio de la violencia que es inmune con un sistema de incentivos que al final fomenta el tribalismo y el partidismo no lo sé no lo sé o sea es otro tema daría para toda mesa redonda gente que sepa mucho más de política o sea yo he desencantado con la política en España en general en el mundo viendo ahora los Estados Unidos mucho tiempo pero tampoco sé cómo cómo ayudar ¿no? o cómo poder mover la balanza con mis acciones o sea creo que votar no es la solución creo que no votar tampoco pero no lo sé o sea me ha ido un poco el tema pero bueno bueno eso o se autodestruye o no hay manera de acabar con ello es decir hay que mirar la historia realmente a día de hoy tenemos dictaduras de segundas ¿no? o sea no son no es una democracia sino que ya el Estado se ha agigantado tanto que o se o se matan entre ellos o se autodestruyen o no queda otra es decir ya el individuo no tiene no tiene nada que hacer pero bueno estamos mirando ya que está bien que vayamos cambiando de tema que tú antes decías David que nos llevamos del tema digo está bien porque también eso es una manera de diferenciar a los gurús que si no solamente hablamos de Epicuro ¿sabes? que es lo que les pasa yo iba a decir en broma que hemos pasado de criticar a los gurús ahora estamos haciendo el discurso de gurús ahora hemos cambiado somos gurús diferentes quiero por matizar una cosa que creo que no he dejado claro la parte de responsabilidad de los medios y ya vuelvo al tema ha rescatado Mark el tema del nazismo de Viktor Frankl en el campo de concentración o sea ¿es Viktor Frankl el único responsable de su felicidad? o sea los nazis no son responsables hombre o sea han creado un entorno para dificultar mucho la felicidad de Viktor Frankl pues en los medios yo lo veo un poco parecido salvando las distancias y entendiendo que que la comparación tiene muchos matices pero al final si o sea los medios tenemos responsabilidad de los mensajes que lanzamos ahí fuera porque la suma de esos mensajes va a conformar el entorno informativo en el que se mueve un individuo a pie ¿no? y si como medios pues bueno no es que claro es que si no no puedo no puedo vivir de esto no puedo monetizar necesito visitas de YouTube o no sé qué bueno eso es un problema tuyo que necesitas llegar a 40k al mes pero no lo sé yo para ir cerrando este bloque creo que hay un punto que no hemos tocado al menos de lleno y me parece importante que es o sea entender también como estos gurús han conseguido tener tanto poder sobre nosotros ¿no? y es que pues igual que pasa con las redes sociales de que diseñan los algoritmos en base al comportamiento humano ¿no? a nuestros riesgos a nuestros heurísticos pues creo que estos gurús saben perfectamente cómo funcionamos ¿no? y saben un poco nuestros puntos débiles ¿no? porque al final pues gracias a estos heurísticos hemos llegado hasta donde estamos pero se aprovechan de ellos ¿no? y nos manipulan a través de ellos y es la necesidad de validación ¿no? con el grupo hay una frase que me viene ahora ¿no? que es que a veces no queremos ser felices como hemos hablado antes sino que queremos aparentar ser felices yo siempre digo que te deseo que seas igual de feliz que aparentas en tu Instagram ¿no? si consigues eso ya ya es un logro y nos pasa a todos ¿eh? me incluyo en el saco no me quiero posicionar en plan de yo no yo no hago de eso y volvemos otra vez a los conscientes y al rebaño ¿no? todos al final quien más quien menos hemos caído en esos comportamientos ya sea a nivel estético como puede ser Instagram que es una red social más fotocéntrica o a nivel intelectual como puede ser Twitter o LinkedIn o sea que al final aquí hay formas diferentes de diferenciarnos y como dice Warren Buffett al final pues jugamos a los juegos que mejor se nos da y donde mejor podemos más oportunidades tenemos de ganar ¿no? igual que el que tiene muy buena genética pues en el gimnasio destaca o en CrossFit destaca y está pues en la cima ¿no? del ranking ¿qué pensáis? y me vienen muchos ejemplos ¿no? me vienen ejemplos como hace 10-15 años quien le gustaba salir a correr pues necesitaba unas zapatillas ¿vale? y ganas y tiempo ¿no? y salía a correr y ahora quien le gusta salir a correr pues sigue a sus 4-5 influencers y les dicen que si no tienen un Garmin de 500 euros para medir exactamente todos los indicadores que obviamente mejor casi que ni salgan a correr ¿no? porque para salir simplemente con zapatillas y ganas no es suficiente ¿no? necesitan el Garmin de 500 euros necesitan las zapatillas de 200 euros y necesitan obviamente la foto ¿vale? después de correr para que todo el mundo sepamos que esa persona ha corrido y vuelvo a decir que esto no quiero que se entiende este mensaje desde fuera ¿eh? que yo mismo me pongo de ejemplo y he caído en estos comportamientos entonces quiero también hablar con vosotros ¿qué pensáis? bueno si quieres contar algún ejemplo que sintáis que os habéis comportado así ¿no? sin prácticamente daros cuenta ¿y qué podemos hacer para intentar tener más ¿cómo decirlo? pero esa fina línea que separa entre lo que hacemos por nosotros y lo que hacemos por los demás tenerla un poquito más clara ¿no? y a veces es complicado porque al final como seres sociales sobrevivir pues tenemos que gustar ¿vale? vamos al peluquero porque si vivimos una isla desierta no iremos al peluquero obviamente aunque hubiese un peluquero porque no vamos a impresionar a nadie nos luchamos por lo mismo ¿no? entonces hay muchos ejemplos en el día a día que no somos conscientes de que los hacemos para que nos rechace nuestro grupo ¿no? nuestros vecinos amigos familia entonces ¿os ha pasado esto? ¿sentís que en los últimos años cada vez hay más necesidad de validarnos constantemente y que obviamente estos gurús se aprovechan de esa necesidad para pues seguir vendiéndonos sus consejos sus promesas y sus productos Sergio si quieres empezar tú que has hablado antes facilita o sea a ver yo la idea que has dicho del mástil o sea al final si tú te vas o sea salvando las distancias ¿no? pero si vas a entrar en un sitio donde hay incentivos perversos o sea intenta definir de antemano líneas rojas y crea como compromisos y pongo un ejemplo con aprendizaje infinito todo sea que dentro de tres años lo escuche la gente y esté lleno de publicidad y parezca la teletienda pero bueno o sea yo lo que he hecho es al final una cosa que a mí no me gusta de los medios tanto newsletter como podcast es que hay un incentivo perverso a introducir publicidad o sea tú tienes un hueco todas las semanas que tienes que llenar entonces tienes un incentivo a cada vez ir bajando más el listón salvo que tengas muchas peticiones ¿no? pero tienes un incentivo a aceptar un producto o servicio que publicitar cada mes entonces yo la línea roja que me he puesto ahora es vale en aprendizaje infinito no hay patrocinios aunque me hayan llegado ofertas aunque es como esa línea roja y ese mástil ¿no? de vale sé que voy a entrar en tierras peligrosas sé que no soy especial y como cualquier persona me voy a poder autoengañar y creo que la publicidad está llena de autoengaños porque al final tú tienes un incentivo económico a justificar los productos o sea las ofertas que te vengan o sea no vas a ser imparcial porque si fueses imparcial harías las recomendaciones sin dinero de por medio sería una recomendación genuina entonces he puesto esa línea roja también pasa que esto es algo también que quiero criticar que me parece un poco estafoso y lo voy a señalar con la recomendación resultante no, no, no porque no voy a decir nombres en las recomendaciones de Substack o sea hay una funcionalidad en Substack que son las recomendaciones y ahora se ha puesto de moda y hay gente hasta que farda de ello de lo que es por las recomendaciones y like por like justo entonces otra línea roja es gente que me y me ha contactado con una newsletter bastante grande de oye me recomiendas si te recomiendo decir si alguien viene o sea si te gusta mi newsletter recomiéndala y yo ya si leo tu newsletter algún día la recomendaré de vuelta pero no me vengas con esas mierdas te recomiendo si me recomiendas o sea creo que como que poner líneas rojas a incentivos perversos a cosas que para ti merece la pena proteger para ti a veces quedarte con tu familia y no ir a Andorra pues un poco a menor escala en la profesión a la que yo me quiero dedicar que justo hemos criticado todos los incentivos perversos que hay que es un poco la creación de contenidos pues es decir vale aquí no quiero que entre este tipo de incentivos como puedo poner como cortafuegos y decir vale o sea sé que si todos los meses me entran patrocinadores pues mil euros en patrocinadores es que los voy a justificar o sea es que al final son mil euros más a final de mes entonces ¿qué hago? de momento pues voy a decir no o sea no pero a ninguno y si quiero recomendar algo yo hice un curso en Tramontana escribí una edición porque me apeteció y porque me gustó el curso no porque Tramontana me pagara entonces intentar como y por resumir ya que me estoy enredando mucho poner una línea roja al tema de las recomendaciones que creo que que en internet falta que sea algo genuino pues intentar que no entre los incentivos perversos ¿cómo? todos los que vengan de like por like te recomiendo si me recomiendas no o sea me gusta tu proyecto y lo leo y yo hago colaboraciones con gente y aparezco en proyectos pero no de like por like o sea ¿qué es eso? y tampoco de oye recomiendas mi producto y te pago X no lo o sea no lo acabo de ver porque creo que ahí hay un incentivo perverso sobre todo si tienes que llenar un hueco toda la semana entonces eso es un poco como llevado o sea es muy particular ¿no? pero creo que se puede extrapolar a casi todo el decir vale voy a entrar en un terreno peligroso o sea nadie es inmune al autoengaño o sea al final lo que decías a todos queremos aparentar más ser más guapos ligar más o sea hay como heurísticos que siguen en nosotros o sea seguimos teniendo ese hardware paleolítico pues vale como puedes poner cortapisos ¿no? o como puedes poner frenos y un poco líneas rojas y luego volvemos y te dejo Mar a lo de antes ¿no? únicamente quieres optimizar la métrica económica pues obviamente vas a decir que sí a todo lo que optimiza esa métrica patrocinios he visto podcast como empezaban con un patrocinio y ahora están con cuatro cada episodio que dices hostia es que ya va a aparecer tu antena tres ¿sabes? un medio que se supone que iba a ser disruptivo diferente ¿no? a los medios tradicionales y que oye que yo veo muy bien que te ganes la vida con esto pero también tienes que buscar ese equilibrio ¿no? entre la parte económica y el resto ¿no? y creo que al final estamos un rato rodeando los mismos temas ¿no? que es ¿qué métricas quieres optimizar? quieres optimizar por estilo de vida quieres optimizar por estatus y creo que son los caminos diferentes ¿no? el éxito occidental se nos vende como que hay que optimizar únicamente las métricas de estatus ¿no? económicas de fama etcétera y vuelvo a decir y te dejo Mark que para mí una vez más el ahí te dejo Sergio antes de Mark que para mí y digo para mí no digo que esto tenga que extrapolarse tú antes has dicho ¿no? cada persona es un mundo hay familias desestructuradas perdón y mil ejemplos más y yo me considero un afortunado pero coño es que complicamos complicamos mucho la vida tío y para mí las cosas buenas de la vida son gratis y son muy sencillas y es que es un paseo es que es un entrenamiento es que es una una película con tu pareja es que se invitará a tus padres a comer es que es estar con tu hijo para quien tenga hijos y pasar un rato a grabar en el parque sin mirar el móvil es que es de esas cosas son gratis y nos preocupamos excesivamente en optimizar cosas que no dependen de nosotros que ahí es el otro tema que además hace que nos frustremos ¿no? porque cuando nos alcanzamos queremos más y cuando nos alcanzamos nos frustramos esto es una frase que además te leí a ti Sergio que lo malo de la carrera de la rata es que aunque ganes sigues siendo una rata ¿no? y el éxito llama el éxito y cuando tú en tu carrera profesional estás ascendiendo y ganas más dinero quieres más es que no he conocido a nadie no he conocido a nadie que diga estoy perfecto esto que decía Javi antes ¿no? estoy en el momento en el presente ya que ese futuro ya es mi presente ¿no? y eso no significa que ya me conforme ¿no? significa que voy a seguir mejorando pero ostia ya soy consciente de lo que tengo y simplemente con mantenerlo puedo quedarme aquí ¿no? es que no he conocido a nadie y es complicado por ese cableado paleolítico que tenemos ¿no? de quien no crece decrece y siempre queremos más pero creo que culturalmente podemos empezar a hacer una pequeña brecha ¿no? y podemos empezar a cuestionar ya de oye hasta ahora hemos evolucionado hemos vivido así nos hemos adaptado pero ahora estamos en un momento social y económico que no tiene nada que ver con cómo vivíamos hace un millón de años entonces quizás que traer estos debates encima de la mesa a nivel cultural puede empezar a pues oye intentar entender la vida de otra forma ¿no? y que no hace falta ir tan rápido para 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 tener una buena vida sí pero ya nos estamos dando cuenta es decir ya nos estamos ahogando en el vaso de las redes sociales y demás al principio nos bebíamos todo lo que venía con nuevas tecnologías y daba igual y hace falta saturarse de algo para darte cuenta de que ya ya está aquí ¿no? y si al principio eso todo lo que entraba seguíamos todo el mundo como una moda ya estamos los que nos estamos saliendo para afuera y tal o sea que realmente yo creo que ya estamos en el buen camino Sergio nos iba a decir que o sea que entre que un creador de contenido o un divulgador o un medio se muera de hambre y y forrarse hay como muchos grises ¿no? que parece que que es si un medio no incluye patrocinio si te vende ocho productos y mete cinco códigos de descuento parece que los creadores se van a morir de hambre y es como a ver o sea que estás levantándote me lo invento no sé cuántos miles de euros con tu podcast con tu newsletter con tu no sé qué o sea no no utilices ese argumento de bueno es que la publicidad lo hace posible o sea a mí al menos me encanta escribir me encanta compartir y eso quiero hacerlo rentable o sea tampoco a ver que si mañana gano más dinero tampoco voy a dejarlo ahí tirado pero estamos grabando todo ¿eh Sergio? no pero no pero o sea no a cualquier precio ese es mi punto de tú puedes vivir y creo que se tiene que reconocer la labor de los creadores pero hombre lo que sé no me patrocines la primera mierda que patrocina todo eso es un producto que no usarías o sea es que productos que no usarías y que nadie usa y los patrocinas tío y es como si sabes tú que es malo o sea lo único que te han untado de pasta y lo estás patrocinando o sea y es que para mí ese creador ya pierde creibilidad y creo que o sea que que va a ir perdiendo creibilidad conforme la audiencia madure o sea ese es también un rayo de esperanza por alinearme con Javi conforme la gente vaya creciendo o sea a mí me pasó lo decías David de gente que nos ha decepcionado pero hemos ido creciendo ¿Quieres decir algún nombre Sergio? No 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 pero entramos entramos o sea David y yo nos conocimos por el mundo del estoicismo y quien lleve tiempo con nosotros sabrá a quien nos referimos y y fuimos profundizando o sea yo que sé te lees a Epic te lees a Seneca o sea te lees dos dos estoicos y dices esto no es lo que lo que está contando esta persona o este personaje entonces pues al final maduras ¿no? como como consumidor y te acabas alejando ese tipo de medios que al final para mí te toman el pelo chicos si os parece con este rayo de esperanza último vamos a ir cortando que que me parece un buen final y un final necesario si os apetece volver a juntaros para volver a que nos volvamos a juntar para rajar de más personas y así y así poder quedarnos a gusto lo volveremos a ver nos hemos portado súper bien nos hemos portado súper bien nos hemos portado súper bien para lo que podía haber sido para lo que podía haber sido esto hubiera sido una masacre o sea nos hemos portado muy bien si te metes Javi me molaría sí que me molaría que en un minuto cada uno de vosotros empezando por ti Javi si quieres hostia es como que hemos hablado del problema ¿no? hemos hecho un diagnóstico pero joder me falta como ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos hacer para cuestionar y filtrar estos mensajes que nos bombardean? ¿no? esta gente la persona que nos está escuchando incluido yo que podemos que está dentro de nuestro control para que como tú decías Sergio nos pueden engañar a todos ¿no? o sea somos todos manipulables aquí no se escapa nadie pero ¿qué creéis que nos puede que nos puede ayudar? para que nos aprovechen de nosotros y para y para saber distinguir entre buenos consejos y y malos consejos muy sencillo seguir al tren con Aquiles dar like no no básicamente lo contrario lo veo muy sencillo es decir es seguir a cuantas más personas mejor hacer caso a cuantas menos personas mejor tomar sus propias decisiones y pescar en el río en vez de pensar en vender peces entonces es todo mi diagnóstico Marc estar alerta de las ideas simplificadoras de con una sola idea doy cuenta de toda la realidad y de todos tus problemas ya sea la ley de la atracción o ya sea el el enneagrama y luego mirar un tema de la la coherencia que habéis dicho de si esa persona está comportándose tal y como está predicando para que se comporte todo el mundo Sergio exigir o sea exigir calidad en los mensajes que consumimos o sea ser exigentes con nuestra atención y también como creadores que hoy con las redes sociales todos publicamos ahí fuera intentar ser más conscientes de a qué mensajes damos voz pues estoy muy de acuerdo con los tres y yo añadiría simplemente que quizás si estás escuchando esto es porque te mola el mundo del desarrollo personal te mola lo que hacemos en Ricondaquiles y quizás tenemos que empezar a actuar más y leer y escuchar menos creo que antes hemos puesto ejemplos cotidianos de que con un mínimo de educación que tengamos con un poquito de sentido común ya podemos mejorarnos a nosotros mismos con los conocimientos que tenemos esas pequeñas acciones diarias podemos ya hacer que sean un poquito mejor cada día entonces no hace falta que hagas un nuevo curso que leas un nuevo libro para ser mejor ya puedes ser mejor con lo que eres ahora así que que nada Luis una cosa te has dejado una cosa y con el código ERDA 30 un 30% de 4 todo esto ha sido un mundo para el nuevo curso de motivación y siempre bien aprendizaje infinito eso es nada rápidamente Marc, Sergio donde se pueden encontrar Sergio sobre todo para quien no le conozca tiene un proyecto super chulo que se llama aprendizaje infinito una newsletter bastante top es tan sencillo como aprendizaje infinito .com poquito más la pondremos en las notas del episodio Marc redes sociales algo que querías promocionar algún curso de motivación algún retiro para ser más felices tuchas aguacillas simplemente mi web marcmula.com o en twitter marcmula barra baja y ya está ahora tengo mi proyecto parado así que pero quien quiera charlar conmigo pues encantado como siempre perfecto pues lo dejamos por ahí todo y bueno a Javi y a mí ya nos conocéis oye mil gracias por pasaros he disfrutado muchísimo la charla y bueno como ha dicho Javi por mí repetimos perfecto pues nada chicos que vaya bien el día fuerte abrazo un abrazo adiós chao chau 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 Gracias por ver el video.